A ver, si aparto lo del pago anticipado que son 100, ¿cuánto sería con los dos besos? A ti te gusta el dinero, pero eres muy lento para sumar. Cabeza 20, tres veces la cara 90, dos la espalda 100, hombro 70 por tres veces, beso a precio especial 150, muñeca 20 y el cuello 50. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No sé. Oiga, no es justo. Tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo que pagar la renta y la colegiatura de mi hermano. ¿Cuánto debes de renta? ¿Por qué? ¿Me va a dar la diferencia? Aproximadamente 5 mil. Esto es todo lo que me debe. Y no me gusta tener que regatear. Oye, quítate el reloj. Ay, es falso. ¿Me lo regala? ¿Por qué? Ay, ahí está. Tenga, no se vaya a quedar pobre. Tacaño. ¿Por qué hacen los tarros tan pequeños? Qué tipo tan inestable. Oiga, ¿y en serio solo toma una copa de vino? Si toma un poco más, se sentiría mejor. Tú toma más y vive un poco más tiempo. Bueno. ¿Qué? Huele a algo. Huele como a café, ¿lo percibe? Huele como a café en el restaurante chino. Oye, Joy Song. Discúlpame, discúlpame. Idiota, fíjate, ¿por dónde vas? Ay, nos alcanzó. Ay, me quemó. Disculpe. Sí, adelante. Me pude regalar unas servilletas. Me tiraron el café en la ropa. Claro, tenga. Límpiese. Muchas gracias. ¿Eres perro? ¿Cómo puedes detectar el olor que viene de fuera? Mi apodo es sabueso. No quería decírselo, pero cuando me besó, pude oler todo lo que comió. ¿Desayuno arroz? ¿Y ahora qué? Huele verdaderamente asqueroso. Es muy fuerte, muy fuerte. Ay, usted no lo sabe. Oye, ¿finalmente encontraste un baño? No, pero como ya no aguantaba, me escondí detrás de un camión de basura. Y de pronto arrancó y me empapó. En verdad es muy desagradable. No, ¿y qué hago? De acuerdo, está bien. Tienes olfato de perro, pero ya come. Sí. Oye, eres muy flaquito. ¿En dónde entra toda esa comida? Para trabajar tengo que comer mucho y cuando tengo estas oportunidades las tengo que aprovechar. ¿Para digerirlo después? ¿Como serpiente? ¿Quiero ver? Oye, después de ver todas tus cualidades ya no puedo comer más. Muchas gracias. Es tuyo. ¿Qué, no era agua?